Así es compañeros, correcto, así como ustedes lo apuntan, es importante que la actividad económica se pueda retomar, porque son muchas familias, son muchos nureños los que dependen justamente de esta actividad comercial que se da en la zona de los mercados. Sin embargo, por ahí viene también la responsabilidad que tiene que darse, tanto de las autoridades para que se cumplan con estos protocolos de bioseguridad, como de la ciudadanía también, que los pueda respetar, que se pueda proteger con sus macarillas, que puedan usar su gel y que se pueda respetar el distanciamiento en general para que la actividad se pueda retomar. Hay mucho comerciante aquí, también mucho emprendedor. Tal es el caso de don Armando Ramírez, que es un amigo que lo saludamos las mañanas cuando venimos por acá. En la mañana normalmente viene desayunos, hoy trae un stack, trae un ratanito frito con frijoles, con mantequilla. Miren qué rico se ve esto. Un producto bien preparado, con higiene, ¿verdad, don Armando? Sí, exactamente. Mi esposa se levanta a las 4 de la mañana para elaborar estos bocadillos, para que entren calientes a las 6 de la mañana aquí al Mercado Zonal Belén. Viven del día, ¿verdad? Lo que ustedes... Sí, nosotros vivimos día al día, porque así como está la situación, tenemos que buscar la manera como emprender y llevar algo de sustento a la casa. Esa es la cuestión, que no se pueden dar el lujo de quedarse ustedes en su casa. Tienen que salir, porque esto es lo que les da de comer. Claro que sí, porque el que duerme el camarón se lo come, pues, se duerme, y entonces en la corriente se lo lleva, mientras que trabajando así, poco a poco, pues, podemos llevar un sustento a la casa. A ver, se mira bien preparadito, higiénico ese producto, don Armando. ¿Cuántos los anda estos platos? Normalmente siempre se venden a 20 lempiras a la orden y 25 los tacos flauta. Bueno, pero miren, un producto bien preparado, bien empacadito y súper higiénico, ¿verdad? Exactamente, sí, porque siempre se elabora con la mayor higiene que se pueda, porque es para venderlo al público. Miro que anda también bien protegido con su mascarilla, ¿verdad? Ah, claro. Anda bien, bien socadita, ¿verdad? Claro, hay que siempre andar protegido, porque esto lo puede atacar, el virus no duerme. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 56 años. Con más razón se tiene que cuidar más. Claro que sí. Muchas gracias, don Armando, vean ustedes, es uno de los tantos ejemplos aquí de emprendedurismo y también de los comerciantes, de ese círculo, ¿no?, de esa red de negocios que se da en estos círculos económicos justamente que se dan aquí en la zona de los mercados. De ahí la importancia que se pueda ir retomando estas actividades económicas, obviamente siguiendo esos protocolos de seguridad. Por ahora, mucho más tranquilo el ambiente aquí en el zonal Belén en comparación ayer lunes, compañeros. Estas son parte de las imágenes y el ambiente que les puedo llevar a ustedes a esta hora.